Dile, dile que esa mía es mi mamá Claudio Morán Cuando estés con ella dile Cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que no eres sincero Dile, dile que ya no la quieres Cuéntale, dile que esa mía que quieres Dile, dile que esa mía que amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Cuéntale, dile que esa mía que quieres Dile, dile que esa mía que amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariño No quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Dile, dile que esa mía es mi mamá Claudio Morán Cuando estés con ella dile Cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que esa mía que amas Dile, dile que ya no la quieres Cuéntale, dile que esa mía que quieres Dile, dile que esa mía que amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Cuéntale, cuéntale Cuéntale, dile que esa mía que quieres Dile, dile que esa mía que amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Para que lo goce Agua bella La historia continúa Música